Qué alegría poder saludarlos, estamos en diciembre y quiero desearles un feliz fin de año a cada uno de ustedes. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ingresar a Chile ahora en diciembre. Ustedes saben que ya está llegando el verano, hay bastante calor, están las playas abiertas, está abierto el Fantasyland, ya se escriben a Santiago. Está todo listo para que puedan disfrutar de unas hermosas vacaciones. El primer requisito que van a necesitar para poder ingresar a Chile sin inconveniente es el pasaporte, pasaporte vigente o si no tienen el pasaporte, documento nacional de identidad, el DNI. Pero esto solo para algunas nacionalidades que se las voy a dejar abajo en los comentarios. El segundo requisito después de hacer una recopilación porque los suscriptores me escribieron acerca de este requisito que algunos no se los pedían, es el pasaje ida y vuelta. Sin embargo, se los doy como requisito para que no los vayan a sorprender en caso de que el funcionario de la PDI en el control migratorio se los pida. Que hay pasaje de ida y el de retorno. Lo tercero que les van a pedir que es opcional es el seguro médico. No es obligatorio, es decir, si ustedes no lo portan no les van a denegar el ingreso a Chile. Así que yo más bien les recomiendo que lo puedan tener, abajo les voy a dejar enlaces para que puedan contratar un seguro médico y tener buena cobertura. Ahora vamos al apartado del sustento económico. ¿Cuántos dólares me van a pedir dinero ahora a fin de año que viene bastante gente? 46 dólares por día le van a exigir para poder ingresar. Es decir, si venimos por 10 días, 460 dólares. Si vienen por todo un mes, ¿saben? Hay un detalle. Es que, claro, no van a traer toda esa cantidad de dinero porque es bastante. Pero por lo menos si vienen todo un mes, sería ideal que traigas más de la mitad, que vendría siendo 46 por 15. Más de esa mitad traer porque generalmente no se exige exactamente si es que vienes por un mes toda esa sorpencia porque es bastante. Otra cosa que te podría recomendar es que si tienes familiares en Chile y vienes por ese mes, que esa persona tenga una carta de invitación. O ese amigo tenga una carta de invitación y esto podría hacer que demuestres menos solvencia económica, que no te exijan tanto. No es un motivo de negación de ingresos. Varios suscriptores ya me han comentado, los que ingresaron en noviembre, que a algunos de hecho no le exigieron tanto dinero. A otros no le exigieron pasaje de vuelta, lo que comentaba anteriormente. Sin embargo, para prevenirlos, porque a otros sí se los han pedido, yo les comento que deben traerlo. Y lo último sería una declaración jurada si traen, si ustedes portan, ya sea en su vestimenta, en equipaje, maletas, bolsillos, mochilas, productos, partes o subproductos de origen animal o vegetal. Esta es una declaración jurada que la pueden realizar desde ya. Les voy a dejar un enlace abajo para que la puedan hacer. O la realizan en el control migratorio de forma física. No hay ningún inconveniente. Perfecto. Así que esto es lo único que necesitan para ingresar a Chile. Ya no se pide lo que es el pase de movilidad. La mascarilla es opcional. Además de la declaración jurada, tampoco. Esa es otra declaración jurada diferente a la que les mencioné. Tampoco se pide. Y ustedes pueden ingresar sin inconvenientes. Solamente disfruten. Yo les recomiendo ir más que todo al sur. A mí me gusta Villarrica. Tengo una querida amiga por allá. Y bueno, Villarrica es hermoso. El sur, todo el sur es hermoso. El norte también. Solo que hace más calor. Eso pega fuerte. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Pulgar arriba. Preguntas, les dejan abajo en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.